¿Qué es la gravedad mundial que no se reduce a una cuestión suelta? Ignorala, tratando de apagar cada fuego y si se apagó, listo, o si se apagó, si por lo menos se disminuyó o se controló, listo, no se le da más importancia. Decirte que en el mismo año hay posibilidades, ya en menos de dos meses, como dije ahí, de guerra mundial y de pandemia, y que las dos cosas, la primera ya ni se acuerda, la humanidad, y la segunda, en cuanto surja la nueva cura, la nueva vacuna, va a ser igual de ignorada y la gente está esperando eso para simplemente todo no considerarlo. Esto no sólo que es la antesala de que las cuestiones que se están ubicando como las más peligrosas se densifiquen y continúen, sino que esto significa que no hay la más mínima notación de falla de que algo está pasando que no se restringe a las cuestiones que venían pasando. Se escucha bien, gracias, bueno. Que no se restringe a las cuestiones que venían pasando. Es decir, la novedad atrasa, porque afortunadamente, mucho tiempo antes, traté de advertir y de estar advertido, de advertir y de estar advertido, acerca de lo que significa la primera séptima del acontecimiento astronómico de la nueva era. La posibilidad de que si ahí, lo que generaste hasta ese momento, te rebota a la vieja era, con tanto plasma, es como que, digamos, las probabilidades de que eso sea resuelto se transforman en utopía. No en un imposible, pero en una utopía. Sé muy bien de qué hablo cuando hablo de utopía, es decir, algo tan dependiente y restringido al sujeto que es difícil que se lleve a cabo. Porque cuando algo depende del sujeto, es cuando, lamentablemente, menos probabilidades hay en esto llamado lo humano. Sin embargo, ver que extramuros sucede eso en el mundo y ver que cuando empezó el año, no por nada, intenté mover el caldero en el extramuros, ubicando otra vez la atención sobre la iniciación y especialmente imposibilitando que a la iniciación se la haga rebotar a los conceptos de vieja era, donde es una palabra ni cualquier otra, algo está claro, empieza a tenerse una cierta, bueno, voy a usar este término, consideración de la palabra iniciación en los lugares donde estamos operando, que no se la tenía. Esto es un hecho, es decir, para oponerse, para quejarse o para aceptar o para pedir enseñanza, pero de a poco empieza a transformarse en lo que tiene que transformarse, un significante regente para y de la nueva era. Si queda claro que la vieja era, la podemos significar como fuera de iniciación, como una cuestión donde la iniciación, la divinidad, la iniciación en la divinidad, se jugaba para, sí se ve, gracias, se jugaba para el campo de lo religioso, los iniciados que de pronto se supone que estaban ungidos por algún nacimiento especial y entonces eran iniciados, qué sé yo. Entender que de lo que se trata entonces es de, literalmente, acercar la iniciación a la humanidad, que es una manera de decir claramente, acercar la humanidad a la divinidad. En este punto, digo, estamos en el inicio del año donde es indefectiblemente difícil el inicio que se juega y lo peor que puede ocurrir al respecto es no advertirlo, porque lo urgente tapa lo importante, porque lo urgente se lleva lo importante, porque lo urgente, y en ese orden su lugar teniente, lo emergente, lo que emerge, lo que surge, lo que se manifiesta, lo que te surge, lo que te pasa emergiendo, tapa lo importante. Entender que el adentro afuera de Nueva Era, estamos en el momento, literalmente, borde, donde lo que de vos quede del lado de afuera de Nueva Era, va a tirar demasiado hacia afuera. Como les anticipé en aquel 2005, allá en París, no sé cuándo, siete años antes del 2012, cuando les decía, miren que cuando llegue el plasma, todo lo que pone el yo se va a amplificar de manera dramática, y también lo que vos pongas de magia se va a amplificar de manera dramática para el yo. Lo que va a hacer que el yo responda de manera más dramática, y si lo que ponés son cosas sueltas de magia, por lo tanto tenés perdido de antemano el combate, porque lo que vos ponés de magia se amplifica mucho, el yo en vos se amplifica mucho, pero las respuestas del yo a lo que vos ponés de magia también se amplifican mucho, por eso traté de a poco de, con perdón de la palabra, familiarizarlos con que el combate es total o no es combate. Poner cosas sueltas es como tirar golpes sueltos en un combate, otra cosa es hacer combate. Nadie dice que tirar golpes sueltos sea inútil, pero ustedes me entienden. Con golpes sueltos, más tarde o más temprano caes noqueado. Más si el otro es un sanguinario que no para nunca de tirar sus golpes, que aprovecha los que vos tirás, que no se va a dormir, que se entrena con todo lo que vos aprendés, que mientras vos te vas a dormir se va al gimnasio, eso es el yo, vos dormís y sigues dirigiéndose, etcétera, etcétera. Comprender esto es comprender que estamos hablando de una verdadera urgencia que tiene como paradigma una obligación de que lo urgente no te haga lo importante. Ves que el yo hasta se está tomando de lo urgente con urgencias mundiales que dejan de lado lo importante. En las vidas de cada uno yo veo eso, se desborgan con lo urgente, con lo emergente. Y yo mismo tengo que tener cuidados extras para que eso no me suceda cuando estoy muy literalmente provocado en situaciones, muchísimas veces por ustedes mismos, a que me emerja ante lo urgente aquello que lo único que hace es empeorar todo. Entonces, creo que es osado, arriesgado, inteligente, también puede llegar a ser interesante, pelotudamente peligroso, o sea, iniciático. Tipo que vos decís, pero justo se meten con ese peligro, que es pelotudo ese, pero que inteligente es al mismo tiempo, cómo lo resolvieron, pero bueno. Digo, tiene todos los colores para pintarlo de color iniciático, proponerte, dedicar unos minutos a desde adentro, pensar lo que hoy emerge en el afuera y urge. ¿Pero sabés qué pasa? Tiene todas estas cuestiones. Claro que pensarlo desde adentro de la iniciación va a hacer que todo lo que desde afuera creas que es lo que hay que considerar te deje en el afuera, nada más. Y que cuando lo querés considerar desde dentro de la iniciación entendés que vos tenés que tomar posición. Al mismo tiempo, yo reconozco que lo que yo puedo decirte acerca del coronavirus a cualquiera le va a parecer un delirio si me lo escucha y no me da algún voto de, bueno, hace décadas que todo este tipo le decimos que delira y al final el delirio es decirle que delira. Pero también entiendo que si esto sirve, escúchame, para que gracias a lo emergente del coronavirus pienses lo importante para cuando se acabe el miedito al coronavirus y te quede entonces un resto importante de la cuestión, bueno, bien vale el riego. Este es mi planteo por el cual, teniendo de mi lado la plena potestad de venir y decir miren, hoy he decidido hablarles de tal cosa, preferir invertir media reunión en casi, casi, casi pedirles que voten si tienen interés de que desarrollemos el tema del coronavirus, unos minutos yo noto una cantidad de sí, noto odios. casi como que, bueno, si hay algún no, ni se lo vio. Ahora, entendeme que esto no es una curiosidad, no es una cosa, este, a ver qué da decir, porque eso dura el efecto que dura el sabor del chicle, al rato ya está totalmente por fuera de interés. sirve solamente para que de esto te lleves un resto a tu vida, que es precisamente el de que te quedó una posibilidad de pensar lo impensable para el humano aun en las cuestiones más peligrosas para el humano son finalmente las que, por lo menos, escúchame, por lo menos, como mínimo, en la humanidad llamamos respuestas heroicas. El barco se hundía y el capitán siguió siendo el capitán del barco hasta el final. Bueno, es fácil ser el capitán cuando capitán encubierta y todos se cuadran, ahora cuando, entienden, a la humanidad se le está hundiendo ya por lo menos dos bombardeos jodidos en lo que va del año y ante eso a la demanda del humano un iniciado responde ya es en sí mismo, comprendamos, un acto heroico. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba la demanda del humano? Lo que al humano le demanda urgencia, emergencia. Ahí es donde ya no es sólo un pasaje al acto, sino que constituye acto. Cuando se acaba la emergencia, el acto se inicia en la emergencia, pero vuelve a ser absorbido como el palo enjabonado cuando se acaba la emergencia, si sólo era por la emergencia. Está claro. Todo el mundo es religioso cuando está ante una emergencia. Dite que Dios, yo nunca te pedí nada, pero ahora yo no... O sea, es fácil ante la emergencia recurrir a... No tiene gran mérito. El mérito es cuando precisamente eso te queda como una cuestión que te llevas a tu vida ahora que no hay emergencia. Bueno, como el otro día yo hice un anticipo de la cuestión en el desde dónde, parto de ahí sin suponer que lo recordás o lo entendés o lo conociste o lo pensaste o lo escuchaste cuando lo ubicamos y de ahí en más avanzaremos. La notable coincidencia a partir de la escucha una vez que está situada por favor les voy a pedir ahora que los que me escucharon hablar de esto en algún otro contexto dejen llegar no que tienen las palabritas para Chardenga cuando en realidad no lo tenías. Entonces así como llegaste vos en la reunión donde lo hablé deja que ahora lleguemos también. La notable coincidencia por no decir casualidad de que el coronavirus si lo sometes a escucha te muestra una estructura en su generación no te puede pasar de largo. Pensalo así. Aparece algo a lo que el humano llama papavirus en el momento en el cual se muere un papá. ¿No? Qué raro uno diría. ¿No tendrá entre sí una estructura donde cada elemento no es un elemento sino que son parte de una estructura ¿me entienden? ¿No? El coronavirus aparece y aunque le querían cambiar el nombre no le podían cambiar el nombre no le encontraban el nombre. Cuando la humanidad estaba ante un episodio extrañamente inédito en la humanidad en la corona británica para más datos. virus británica virus corona es muy extraño pero la humanidad estaba digamos interesada asombrada no sé cholulamente energizando qué pasaba con la principita que se iba y el principito que se iba ante la corona británica a ver qué hacía ante eso la reina a ver qué va a pasar estaba con la mente muy en eso y de pronto aparece el coronavirus si esto le pasa a un paciente ¿me entienden? que está muy ocupado con lo que pasa con su mamá que se llama este no sé Sara y de pronto le agarra sarampión yo no puedo dejar de entender que me está diciendo eso que ahí cada elemento no es un elemento sino que forma parte de una estructura está claro ¿no? la humanidad estaba muy ocupada en lo que pasaba con Sara y de pronto se enferma de sarampión cambié a Sara por la humanidad estaba muy ocupada en lo que pasa con la corona y de pronto se enferma de coronavirus incluso yo no soy psicoanalista si no considero eso yo no soy freudiano si no considero eso yo no soy laganiano si no considero eso y yo no soy iniciado si no considero eso porque el poder de la palabra generando realidad compete por igual a todo lo que acabo de mencionar ubicado esto de entrada te das cuenta que por eso te digo si yo fuera vos me cuidaría porque es muy fácil de esto rápidamente llegar a la conclusión de que quedaste afuera porque es un delirio porque ¿qué carajo tiene que ver? nada desde afuera de la iniciación nada desde afuera de la estructura del sujeto nada desde afuera de lo que la enseñanza te enseña todo desde adentro y conectar lo que ocurre afuera con los ordenadores de lo de adentro ya es conectar a más cuestiones y como ves no solo lo le quitó el cuerpo sino que tampoco dependo de si en el azar su adorje y lo ponen en juego en todo caso te lo propongo y vos decidiste ahora bien y ¿qué arrojos el río? bueno primero entendamos que desde donde se armó me exige una escucha que me ordena el caos a la pelota más caótico que una epidemia pandémica ya no es difícil eso es un gran caos pero con la escucha empiezo a ver un orden y aunque se hayan volteado 10 fichas 100 fichas o 10.000 fichas del dominó no dejo de ver qué fue lo que originó que las fichas se empiezan a contagiar entre sí literalmente si yo entiendo eso estoy entendiendo de entrada que ahí está bueno mejor que nunca dicho el virus de lo que está enfermando a la humanidad que no es precisamente el coronavirus si yo ahora te preguntara ¿y qué es? vos me tendrías que decir que ya no sabemos si estamos hablando de extramuros o de intramuros porque si yo te preguntara ¿qué es? lo que pasó en la corona vos me tenés que responder dale lucite separación en lo denso adentro afuera separación en uy Dios te vengo rompiendo las pelotas con que te cuides de la separación en lo denso con que te cuides de unirte en lo denso para creer que con eso resolvés la separación en lo denso con que te cuides de separarte en lo denso porque con eso te crees que resolvés la unión en lo denso te vengo rompiendo las pelotas con eso desde hace no menos de dos años cuídate de creer que la separación en lo denso resuelve algo de lo que ocurre aquello a lo que estás unido por la unión en lo denso y lo que explota ya a niveles que no no se limitan a las revistas del mundillo de la realeza sino que estructuralmente salta a otro lugar nada más y nada menos que a la salud de la humanidad viene signado como un claro origen en la corona separando en lo denso y uniendo en lo denso a ver hilo conductor por lo pronto de entrada ves algo ese hilo tiene unido lo que venimos trabajando en la escuela que extraño cuando yo en la escuela te advierto de tal cuestión eso explota en el mundo y bueno bienvenidos a nuestra historia así y esa es nuestra historia nuestra historia es cada vez que yo pongo un juego un tema para bien o para mal sea el tema no importa por lo interesante o por lo grave o por lo peligroso después aparece en el mundo lo primero que no podés perder de vista es el hilo entre adentro y afuera si no perdés de vista bueno esa es la metáfora de la entrada y salida del laberinto de Ariadna un hilo que conecte el afuera con el adentro y que ni desconecte el afuera cuando estás adentro ni desconecte el adentro cuando estás afuera ese es el hilo de Ariadna que no por nada es una de las vías por las que se ubica bueno nada más y nada menos que mitología iniciática ubicado esto digo ahora de pronto afuera explota pero atalo a lo que adentro intramuros venimos recorriendo y por lo menos de entrada te tiene que sorprender que vos puedas de entrada catalogarlo de delirio mío lo entiendo por eso te pedí cierta cuestión de transferencia hacia todas las veces que esto mismo lo pensaste y después el delirio era pensar que era un delirio pero ahora digo también entendés que lo que estoy diciendo es sustentable es así aunque sea fenomenológicamente con perdón de la palabra dos puntos en la escuela veníamos trabajando cuídate de eso que es separación en lo denso como solución a lo que te unió en lo denso el yo y en la humanidad explota una separación en lo denso como mira en pantalla no obviamente solución a lo que entienden que estaban unidos en lo denso que por estar en la corona británica no tenían la libertad y qué sé yo unión que entonces le generó el yo porque se supone que ellos no la querían cuando creen que la solución es la separación hace poco en algún contexto dije la que se está llevando el mejor papel de esto es la reina de Inglaterra porque digamos se arremangó y fue desde la realeza operar con los que quedan afuera de la realeza y de a poco pasan los días y así como alguna vez les dije miren que todo lo que tiene que ver con el separatismo y con la separación está mal parido y lleva a lo peor vieron todo lo que pasó con el como tuvieron que el 53% de la población británica que votó por el sí de la separación como solución de ese 53% después quedó un 13% si hubiera habido una segunda votación solo un 13% hubiera seguido diciendo que sí cuando se avivaron de lo que habían votado digo lo mismo pasó cuando en Cataluña trataron de la separación igual de independencia ok digo como se dice en astrología está mal aspectado bueno está mal aspectado o está bien aspectado yo dije lo de la reina está bien aspectado lo de la principeza y el principito no hace poco dije la que se está llevando en el mejor lugar de ahí en más todas las noticias la ubican a la reina cada vez con más posibilidad poder de decisión sobre lo que quedó afuera y a los tipos cada vez más acorralados por la reina de la que se supone que quisieron curarse de estar acorralados separándose en lo denso ahora la tipa no 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 se creían que ustedes iban a usar la marca que 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 ya no pueden encima se olvidaron de registrar algo que tenían que registrar lo cual marca que el inconsciente se les puso a dominarles la cuestión entienden no se olvidaron de registrar una marca que tenía la palabra de la realeza una serie de cuestiones que son todas confirmatorios de que cuando recién empezó la cuestión y en todo caso hice mi diagnóstico de esto la mejor parte se la está llevando la reina es la que está mejor situada ¿por qué lo dije? por lo que estoy argumentando porque los otros trataron de quedar afuera y desconectar el adentro de la realeza y la reina podríamos decirlo así y mira que yo soy antimonárquico por todos lados pero que me importa o sea ni antimonárquico ni monárquico entienden esos son dos polos lo que veo es que efectivamente hay un saber hacer de la tipa que no desconectó de la juguera se arremangó se sacó los zapatos de diamante y fue a operar con el principito y la principesa lo llamó vengan hablemos y casualmente la que conectó al adentro y al afuera es la que se llevó a la mejor parte de algo que seguramente todos por igual estarán de acuerdo en que era un problema bueno ok para entendeme primer paso coronavirus justo cuando la humanidad estaba ocupada en la corona british no olvidemos que ese virus es el B por el cual después le ponen el nombre a la enfermedad o sea es igual de larga de corta no cambia algo de esto de alta de baja no cambia algo de esto y al mismo tiempo en ese juego en ese derrotero la humanidad este explota con algo que por pura casualidad toma forma de corona el virus que se yo pero clac bien ahora ese clac que es separación en lo denso como solución y les trajo más caos a los que separaron en lo denso la escuela que venía delirtiendo eso al mismo tiempo eso deriva en que si ya lo dijimos con el virus también al mismo tiempo eso deriva en que en que ante la separación en lo denso algo más avanzó de pronto la separación en lo denso era lugarteniente de dale ya está ya lo dijimos ¿entienden? por lo menos hay alguna posibilidad veo que tienen de ubicarlo que esta no es tan fácil y de hecho es muy poco lo que lo han visto pero el todo no comprenden que la separación en lo denso se justificaba en todo lo que no quieren ese es el todo no ¿está claro? ni siquiera era una separación en lo denso que tenía que ver con otra cosa o sea con lo que sí era una separación en lo denso cuya semilla de separación en lo denso tenía como cáscara de esa semilla el todo no y el todo no ¿qué les pasó? se les volvió en contra a los que se separaron en lo denso ahora es todo no no pueden usar el nombre no pueden usar esto que era este el proyecto que se supone que con el que ellos iban a ganar dinero siguen dependiendo de la corona para un montón de cuestiones que se supone que todo no iban a depender gracias a la separación en lo denso o sea el todo no era el motivo en el que se justificaron la separación en lo denso bienvenidos a tu vida eso es lo más normal de la vida cotidiana por todo lo que no me separo en lo denso y porque no escuchá y porque no lo cual incluye escuchá porque no quiero lo que sí ocurre sigue siendo por el no ¿entienden? entonces me separo en lo denso ok bienvenido a la principeza y el principito ¿y qué pasó? el todo no les cayó con mucho más peso encima a quienes se pusieron del lado de la separación en lo denso y el virus José Luis le llamó en el virus entendamos que lo primero que estamos haciendo es esto cambiando la etiología de la enfermedad en términos altamente médicos bueno tal vez el origen de la enfermedad no era el que habíamos pensado estaba en otro lado no dependía de que comía o no sino de el estado de nervios con el que comía ah ya distinto es sutil está en otro lado y veo que cambiando la dieta no va a variar etc bueno si avanzamos vos me dijiste que sí primer lugar anudado estructuralmente ¿cuál? a ver el S1 el significante de todo esto es corona la corona se transformó en algo infeccioso a partir de la separación en lo denso en la corona como solución por el todo no inmediatamente a eso el todo no recae en contra de los que se separaron en lo denso ¿está todo claro? ¿de qué estamos hablando? y de la el virus ah no estábamos hablando de la reina de la corona no del virus es lo mismo yo ahora ¿qué te digo? de pronto se separa en lo denso algo que se vuelve en contra el coronavirus se separó y se unió para la muerte se separó a gusto del yo estaban cerrados adentro de determinadas especies que se unieron por el yo por la ingesta por la caza por la bestialidad de esos mercados que a nosotros nos parecen bestiales a nuestra manera la concepción pero comprenden que se unió y se separó en lo denso se separó de estar encerrado en una especie y se unió a otra especie ambos desde lo denso la corona el virus que lleva la formita de la corona uno podría pensar claro son las preguntas fundamentales y si la humanidad no hubiera estado sensibilizada por lo que pasaba en la corona ¿esto hubiera ocurrido igual? posiblemente sensibilizado por cualquier otra cuestión que tenga que ver con la separación la unión en lo denso el todo no como solución y todo eso si hubiera ocurrido aunque tal vez no era por eso porque eso es lo que Freud realmente enseñó a diferenciar en lo que se llama las series complementarias que es el factor desencadenante de lo emergente que es lo que la medicina confunde con la etiología el origen no es el factor desencadenante está claro si no me hubiera peleado con mi mamá Sara yo tendría a Sarampeón posiblemente lo que hubiera ocurrido hubiera desembocado en alguna otra cuestión con ese mismo significante con ese mismo sonido el azar Sara se me puso en contra y me reventaron en la esquina de un choque el factor desencadenante no es lo mismo que la causa la causa de que yo y esté enfermo es el sarampeón no es la pelea con Sara la causa de que me hayan reventado en la esquina con un accidente de auto o la causa es el accidente de auto de que yo esté ahora en el hospital no sigue siendo lo no resuelto con Sara creo que es muy claro aunque sea de tan claro tal vez medio grotesco bueno si seguimos pensando entonces vamos a entender que con lo que estamos ubicando ya podemos comprender porque esto deriva en lo que deriva a más aislación para no no me escuchaste es que el orgijo no me deja de dor aislación separación en lo denso para no contagiarse y no resuelve un carajo eso es lo que se llama técnicamente un fetiche lo que vos te pones para creer que con eso tapas la falta y eso mismo es lo que hace que la falta sea grave yo conozco gente así ¿qué es el barbijo? un intento de separación en lo denso para no para todo no contagiarse o contagiar separación en lo denso que entonces no me contagia me protege y el todo no se vuelve en contra porque con esto lo único que se obtuvo es hacer millonarias a las fábricas de barbijos pero encima la gente cree que está protegida y eso hizo que más pulule el virus está claro que el todo no se le volvió en contra a la separación en lo denso ¿de qué estamos hablando? yo me maríe ¿de la principeza del principito y la corona o del virus? estamos hablando de una estructura donde ves que todo es covalente no hay partes no hay lugares sueltos lo que toca uno tocó la estructura ninguno tiene lugar diferenciado propio todo eso que aprendiste el verano anterior y que lo guardás en el mejor de los casos en algún lugar de tus apuntes mientras ahora te explota en el mundo ¿está todo claro? paso siguiente más densificado solución cuarentena ¿qué es eso? lo mismo ¿entienden? lo mismo cuarentena ¿qué es? la idea de con eso aislamos separación en lo denso entonces todo no nos contagiamos y están por todas las vías mostrándose cada vez más que meten en cuarentena por desesperación no saben en función de qué se sigue contagiando aunque haya cuarentena la cuarentena no ha frenado las cuestiones que se suponía que iba a frenar y de hecho hasta tuvieron que transformar en catorcetena lo que iba a ser cuarentena porque no tenían argumento para seguir encerrando a la gente cuarenta días y a los catorce días lo largan que la cuarentena resuelva o algo la cuestión no solo que no lo hizo sino que ahora también se volvió en contra porque efectivamente le quitó la posibilidad a la humanidad de suponer eficacia en los remedios que están tirando el barbijo no funcionó la cuarentena tampoco entienden como cada vez más el todo o no se ensaña con la separación en lo denso creo que estructuralmente es impecable ¿lo entendés? muy bien ubicado esto podemos comprender que estamos ante una cuestión altamente solución lavarse las manos eso es solución o eso es simplemente el paliativo al problema que ya está no lo soluciona excepto que por solución entiendas tratar de él menor mal eso no disuelve el tema pero ya vamos a llegar a eso si vamos viendo la estructura que estamos situando acabamos de entrar al lugar en el cual el adentro y el afuera se mezclaron ¿me entienden? y efectivamente el adentro y el afuera se mezclaron ¿qué significa? los unió el yo a quienes apostaron a separación en lo denso como solución ¿me entendieron? para ¿me seguís? ¿todo bien? y si está claro ahora avanzo y digo estábamos en el punto donde eso que vimos primero como matriz sutil ya totalmente desocultada después casualmente empezó a producir eso mismo entre dos especies separadas la de los murciélagos y la de los humanos la de que de pronto el yo une al servicio de la muerte está claro y que lo quieren resolver con más separación en lo denso y todo no ¿en qué lugar ahora recién ingresa la cuestión? en el lugar del mundo que es el único que mantiene todavía que el muro extra y el muro intra estén separados uy pero qué casualidad si hay un lugar del mundo que se distingue por un muro que trata de separar en lo denso el extramuros del intramuros se llama China claro si vos creces por la vida de China no lo vas a entender pero si vos seguís lo que te estoy diciendo con la escucha vas a entender hasta el detalle de por qué explotó en China y no en Tanzavia y no en Tancanica y no en Argentina estoy diciendo que el virus que explotó es el de la separación en lo denso el del todo no si hay un país todo no es China todo lo que no es chino no sirve si no sos chino no entendés un carajo de la vida de ahí y ellos continuamente entienden que el no es la solución de Mao para acá me refiero no la sabia cultura milenaria china digo de Mao para acá y el mundo es recíproco con China el peligro chino el peligro amarillo mejor no y de qué estoy hablando precisamente la muralla ya está gracias no me subtitulen creo que ya lo dije la única separación o sea el único rasgo humano que se ve desde el espacio dicen los que lo vieron no sé hay que creerles es el rasgo de la separación en lo denso no se ve el obelisco de Argentina ni siquiera las pirámides se ve o sea el rasgo humano que se ve cuando desde otros mundos dicen a ver a qué planeta vamos ah ese no ese es de separación en lo denso es como que digamos la carta de presentación del humano es separación en lo denso para los de acá todo no con los de acá y los de allá todo no con los de allá ¿soy claro? te estoy dando hasta el claro motivo por el cual esto ocurrió en el mundo chi no hasta parece una broma no chi no el sí y el no y donde está encarnado ese no y donde está encarnado el muro y donde está encarnada la separación todo eso es donde explota aquellos que se creían que mantenían separado como con el muro se creían que lo mantienen separado y no lo mantuvieron separado empezó en la corona en occidente pasó a oriente porque como ves es de la humanidad y esto es enorme porque no hay muchas cosas que con esa velocidad pasan de oriente a occidente y de occidente a oriente el virus explota en la corona más occidental de todas la británica más occidental que la corona británica ok pasa de pronto a nivel estructural o sea a nivel del lenguaje el inconsciente está estructurado como un lenguaje dijo alguno por ahí llamado Jacques pasa a oriente ¿a dónde? ¿a dónde las palabras? pudieron plasmar y de oriente plasmado ahí más denso lo que en occidente había ubicado plasma y pasa a occidente contagiando todo esto en el momento en el que estamos en el muro extra intra año en séptima de la nueva era sí o no adentro afuera de la nueva era claro es tan perfecto que es muy fácil decir no puede ser es un delirio como todo lo muy perfecto lo más fácil de entrada es dejarlo de lado después ya sabemos cómo sigue la cuestión primero no se lo entiende después se lo deja de lado y después ah no sí yo ya lo tenía son todos los pasos de todas las cuestiones que amenazan al paradigma imperante bueno ahora bien a partir de ahí entendemos que ya estamos en terreno con pelotas dominadas como se dice ya estamos en un terreno muy sólido porque en este terreno ya tenemos la estructura de velada en lo sutil la matriz sutil de lo que ocurre para entonces verlo en lo denso en funcionamiento y que vemos y ahora de pronto encontraron que la solución cual era nombrar cambiar el nombre como el coronavirus nunca ocurrió con otra enfermedad que se les haga tan difícil cambiarle el nombre uno dice que puede tener difícil se reúnen tres pelotudos en el bar de la organización mundial de la salud y deciden lo vamos a llamar papavirus se acabó primero entendés a que apuestan cambiar el nombre resuelve todo o sea chiques todes ya está en ningún momento interrogan qué es lo que están tratando de resolver y desde dónde se genera eso es pensamiento mágico de la ciencia entendés que la ciencia es tan religiosa como cualquier otro que va a resolver algo porque si lo llaman el virus coronavirus tiene que ver mucho con la corona y tiene que ver y quedó pegado a China cambiemos el nombre cuando ustedes hacen eso yo te me cago de risa en la cara yo que enseño el poder de las palabras y le digo hay que cambiar el nombrecito ahí le puso el cartelito que el cambio de nombre tiene poder sí tiene poder desde el paradigma en el cual tu palabra tiene poder de lo contrario el cambio de nombre es una payasada un manotón de ahogado y para los lucidos donde se la saben todas COVID-19 no querido no porque no me deja ni paso a paso y si vos ya llegaste a la conclusión y pensaste todo lo que yo estoy diciendo decilo vos si no tener la humildad de seguir los pasos que te estoy proponiendo dale porque yo no hablo del COVID-19 hablo del nombre al cual el todo no le cayó ¿cuál? el que tenía el no eso se llama reprimido el nombre que habían elegido era N CO 19 ¿se acuerdan? si me estoy equivocando en alguna que le faltaba algo posiblemente no sé tengo ahí el documento pero el nombre era algo así lo que a mí me importa era esto era algo así ese fue el primer nombre si lo buscan por internet lo van a ver yo tengo los documentos y lo guardé por las dudas ese fue el primer nombre al que le pusieron el no y el primer nombre que tenía ¿ves lo que hace el yo? lo reprime y después retorna transformado en lo contrario le pusieron lo reprime y retornó transformado en otro nombre que ya se te vuelve contra la primera persona porque ahora perdió mucho más de vista COVID y claro ¿entienden? ¿se acuerdan? por favor Edgar Allan Poe ¿se acuerdan cuando Lacan hablaba de que el tercer repartitorio ya hacía perder muy de vista el más menos original los que estuvieron ese verano lo entienden ¿se acuerdan? que cuando uno ya tenía y empezaba a cambiar de más menos más menos a las series 1-2-3 de las series 1-2-3 a las Omega y Omicron y que llegaba un momento en que ya era muy difícil recordar de dónde había venido Lacan decía por eso conviene tener siempre entre ceja y ceja el S1 y no dejarse llevar por todo lo que el yo pone creyendo que habla del significante regente y ya es para olvidarlo ¿me entendieron? opacación no opacidad pero esa era efectivamente opacidad opacación está bien entendido pero es la opacidad del significante o sea cuantas más generaciones de significante le pone supuestamente es lo que pasa ustedes lo ven todo el tiempo entre ustedes se reúnen y a los 3 minutos ya se olvidaron de qué están hablando cuál es el referente al que tienen que responder esa opacidad del significante como ve cuando te digo ustedes no inventaron nada en la misma que está ocurriendo con la ciencia cuando la llaman COVID-19 y acá me lo tiraban no, no lo interesante es que el primer nombre que le pusieron tenía escondido al no demostrando que el virus esconde al no ¿soy claro? y 19 el año en el cual se juega la séptima año que se trasladó al nombre nuevo en el COVID ¿ves? tiene que ver con el año en séptima tiene que ver con el no y mirá lo que pasó el todo no también chupó al nombre que daba indicios del no y si vos no mantenés el S1 el significante regente de todo esto te lo comiste y ya perdiste de vista de que te tenés que cuidar dentro de 3 semanas China saca la vacuna y entonces ya se te pasó el miedito y entonces volvés a olvidarte de que el virus en juego fue precisamente el virus de separación en lo denso y todo no como solución y volvés a eso como efectivamente llegué al punto más denso de todos en el que voy a decir ahora como efectivamente fue lo que generó que el factor desencadenante de todo esto se transforme en lo contrario y retorne contra la propia persona llamada humanidad estoy hablando de lo que precisamente hizo el gobierno Xi no ante la cuestión llamada el virus se no el no se el no el no el coronavirus que hizo refinió no existe no hay nada no puede ser no llamaron al primer científico que había dicho a sus colegas cagamos me parece que esto es un virus nuevo y es jodidísimo y al mismo estilo de la inquisición con Galileo prohibido decir eso porque si usted dice eso es las peores cosas y le vamos a mandar toda la fuerza de la ley de China y lo vamos a reventar y lo vamos a ta ok no no listo el poder si mueve ¿se acuerdan? sin embargo se mueve ta no tiene razón si todo gira alrededor de la tierra que tranquilo papá hicieron lo mismo Freud diría que progresos hemos hecho el gobierno chino hizo lo mismo que la inquisición ante lo que le molestó primera solución aislar todo no ¿te das cuenta que ya es la matriz en capas cada vez más densas? y que vos ves todo eso y ves una estructura y ves que ya está ya entendiste el orden y que cuanto más pasa más te demostrás el delirio de creer que es un delirio considerar desde otro paradigma el de la incidencia el de la iniciación a lo que es el caos humano el gobierno chino decidió que la solución era reprimir y se transformó en lo contrario salió más fuerte porque victimizó al tipo entonces las redes con lo poco que pueden hacer en China pusieron todo el ojo en el tipo después el profesor universitario lo mismo está desaparecido está desaparecido Videla debe ser el presidente de China está desaparecido no se sabe si lo mataron no se sabe si lo mandaron a donde separación en lo denso y todo no como solución ves que es una misma matriz que cada vez se densifica más yo ahora puedo decir la humanidad puede encontrar la vacuna de todo lo que quieras que el problema sigue infectando ¿comprendes? porque sigue creyendo que la solución es la separación en lo denso porque el todo no creen que es la justificación de la separación en lo denso y que la separación en lo denso los va a salvar de todo lo que no quieren a los amigos catalanes se nos traté de decir ¿ustedes se creen que por separarse en lo denso se van a independizar? todo no quieren la dependencia te felicito ahora ¿qué carajo tiene que ver separarse con eso? eso es lo mismo que decir el barbijo ¿comprenden? separación en lo denso no resuelve lo que todo no querés sino que es parte del todo no como el gobierno chino se paró en lo denso que se puede hablar de tal cosa y eso fue parte del todo no a la solución y después de eso el mismo gobierno que como no tiene ideal del yo que sería esto que estamos ubicando tiene que recurrir cada vez más al super yo cuando alguien recurre cada vez más al super yo te muestra que carece cada vez más de ideal del yo sinceramente no te sugiero que lo veas pero si me dudás de lo que te voy a decir lo tenés que ver mirá lo que están haciendo las patrullas policiales en China aquí en Argentina hay una conmoción social porque hace 10 días 15 días un grupo de rugbyers de los que juegan al rugby y los grandotes siempre en general dan la sensación de ser grandotes medio bobo salieron de un boliche bailable y entre 10 reventaron le pisaron la cabeza a un tipo vive hasta matarlo lo mataron a patadas o a CCI en China están haciendo eso los policías con el que no usa barbijo lo revientan a patadas le vienen con una red de pesca de atrás lo tiran de la cabeza lo tiran al piso lo atan a las chicas las destrozan está en las redes una te la pueden qué sé yo inventar son los tres vecinos anticomunistas que se pusieron a hacer eso para no, no, no vos miralo y verdaderamente o sea entendés que más separación en lo de eso más todo no siempre está a servicio de represión como solución el mismo gobierno que generó el problema por reprimir transformar en lo contrario y retornar contra la población la cuestión por lo tanto ahora les retorna en contra y la solución es más represión más separación en lo denso más todo no más super yo por favor ¿me entienden? es muy interesante lo que ahí ya pueden ver por ustedes mismos ya las cuestiones políticas de que sí que no la corona como sigue y muy bien está bárbaro obviamente si seguimos viendo capas de la cebolla cada vez más políticas más densas vamos a seguir viendo la matriz y mi diagnóstico de esto es que ya la vimos ahora viene el tratamiento ya vimos la etiología comprendimos el proceso de la enfermedad y tenemos el diagnóstico mientras la humanidad no se cure de todo no igual solución separación en lo denso igual solución unión en lo denso igual solución va a seguir enferma del mismo virus que lo único que va a hacer es cambiar de forma claro ahora lo difícil es no entender realmente es un orgullo que el caos mundial dame una hora y lo ordenamos y lo ordenamos tan consistentemente que hasta lo que en el caos mundial parecen cosas separadas y sueltas forma parte de la misma estructura ahora que le digo en el tratamiento a los que están cagados de miedo a los que se les viene el virus a los que ta 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 lo similar atraerá a lo similar o efectivamente lo similar te curará te protegerá si vos no te perdonás separar en lo denso todo no como solución olvidarte del todo no que ya se instaló eso se llama maghfira para los que no estuvieron cuando hablé del perdón que hacen con sus vidas pero para los que no estuvieron cuando hablé del perdón no tienen perdón quiero que entiendas cuando de lo que estoy diciendo es de ¿de qué me tengo que cuidar? más que nunca de separar en lo denso del todo no como solución de creer que la unión en lo denso resuelve a la separación en lo denso de creer que la separación en lo denso resuelve a la unión en lo denso y de que lo que todo no quiero que ocurra no va a ocurrir por más superyo por más ley en el peor de los sentidos que es precisamente la ley humana del superyo como solución yo te puedo decir como tantas veces dije yo voy por el mundo no me contagio los bichos mi avión sale el granizo pega al lado del avión pero no en el avión el sol está la lluvia está los virus se atraen o no se atraen porque ese virus no está afuera simplemente sino porque está en vos yo sino que estoy en esto tratando de hablarte de ¿cuál es tu barbijo eficaz? ¿cuál es tu vacuna eficaz? date las vacunas cuando vengan las vacunas hace todo lo que digan los médicos pero ¿para qué eso? para simplemente encarar en lo denso lo que ya está en lo denso por favor esto quedó claro ahora tu antídoto afortunadamente hace dos años que la escuela te está vacunando con ese antídoto y si vos no ves la relación entre lo que hay intramuros en la escuela y lo que hay extramuros en el mundo sucede ojalá te ayustes ojalá te angusties con lo que ocurre en el mundo para que te tomes en serio que el único lugar que hasta ahora ordenó lo que viene ocurriendo a nivel mundial es lo que acabas de escuchar y que por lo tanto cuanto más vos no dejes en vos que entre el virus de separación en lo denso todo no unión en lo denso super yo como solución más inmunizado estarás del virus si no ¿sabés qué? si no ¿sabés qué? si no el virus ya está en vos el antídoto lo podemos ver en los plenarios del perdón en alguno más que recomiende sí en los del perdón esto me hace acordar yo ya leí el artículo tal me recomienda otro primero mostrame que el plenario del perdón no te lo perdonaste junto con los del perdón sublimación antes de eso el del yin ya te hablé de la estructura pero yo todavía no encontré uno que haya recorrido el plenario del perdón ¿está claro? bueno estaba cerrando la posibilidad de que supongas que esto se resuelve afuera que afuera hay que hacer lo que hay que hacer sí, para eso está la medicina pero vos viste el caos no excluye a la medicina la medicina forma parte del caos es una ficha más que se mueve en el caos de lo que estamos diciendo en cambio lo que estamos ubicando en iniciación te permite a vos ser el centro que te vacuna a vos mismo de lo que cualquier vacuna en lo exterior no te protege lo cual no quiere decir no hay que hacerlo eso ya es decisión de cada uno toda la parte médica en esto simplemente es Omicron es las leyes externas con las cuales vos podés aprovechar y ayudarte pero acá estamos haciendo un profundo cambio de repartitorio a repartitorio Omega que es lo mismo que decir para quienes no conocen esta terminología un cambio de paradigma que lo que hace es saca de paradigma a lo anterior no lo ningunea lo anterior en este caso es la medicina está claro no ninguneo a la medicina con esto simplemente no me la creo a la realidad que me arma la medicina con la cual entender el coronavirus y como hace 40 años vengo demostrando y como hace 40 bueno si te quedó duda de cuando dijo unión en lo denso unite en lo denso a los plenarios que desde el año pasado estoy tratando de ubicar al respecto desde el yin en adelante más aún donde me la paso explicando que cuando el yo te separó en lo denso la unión en lo denso no resuelve algo si no disolvés los motivos de la separación en lo denso más claro no te lo puedo decir a partir de eso vuelvo a ubicar cada vez que estoy por llegar a una conclusión ¿qué les pasa a la Manuela? no sé ahí Manuela Manuela no sé hubo una Manuela no sé este alguna se habrá mandado alguna bueno cada vez que estoy por llegar a una conclusión bueno gracias a que ya entendí cada vez que estoy por llegar es que ahí está el brinde ahí está el virus ¿ves lo que está pasando? ¿ves que hay que ponerle un corte? estoy tratando cada vez de llegar y tiran alguna estupidez y eso ya está desembocando en que en ponerle el no donde el yo quiere ponerlo donde está el virus para no considerar lo que estoy diciendo sobre el virus ese virus ese british ese británica y el yo decidiendo el no ¿entendés que? aún con lo que el yo trata de desorientar nos confirma la pista listo ubicado esto creo que tenés para elegir perfectamente con que efectivamente podés no tranquilizarte para entonces sí estar tranquilo como no me quedo tranquilo respecto de aquello que me perdí de vista que el yo me pone el tono me dejó adentro me dejó afuera etcétera no pierdo de vista eso me exijo conectarme con el adentro y con el afuera ni entro desde lo denso ni salgo desde lo denso como solución separación a lo que no quiero no es solución unión para no estar separado unión no es solución todas estas cuestiones con las que invado como un virus las ventanas de luz las intervenciones los telegram tratando de mostrarte por todas las vías que lo que seguís haciendo sigue al servicio de la pandemia mundial que hace dos mil años padece la humanidad llamada hay un problema en el ser humano y se llama ser humano esa pandemia llamada humanidad yo prefiero a esta altura primero que todo los once pasos de la magia como herramienta que en principio me permita mantener yo abierto lo que quiero mantener abierto y cerrado lo que quiero mantener cerrado por eso hablo de Pierce me entendieron yo no digo que esté mal yo digo acá está la maestría que arma respecto de cada de qué combate ¿por qué? porque el Pierce me permite mantener abierto lo que yo quiero mantener abierto y en este momento donde de lo que se trata es de cerrar puertas en lo real para lo que no querés que entre porque ya lo metieron en lo real Pierce la vez pasada creo que acá mismo lo ubiqué desde los discursos ¿se acuerdan? fue acá mismo creo sí muy bien en este momento es casi un acto de resistencia en el sentido más revolucionario de la palabra me falta el puro de aniversario gojiva pero es casi una resistencia en el sentido revolucionario mantener Pierce porque es mantener el palo en la rueda no es que el palo en la rueda no la cuña en la puerta para que no te la cierren entonces voy a ubicar las once pasos de la magia pirsianamente empezando por el lugar que entiendo más comprometido peligroso y urgente señores esto es otra cosa a esta altura lo que la vez pasada había surgido en lo sutil ya ya lo veo en lo denso si vos querés ir por los discursos está bien yo no digo que no pero todo este pregunto de entrada lo que me parece que sería un poco pobre en este momento ya porque lo trabajamos la otra vez tan solo por eso decirte que finalmente esto está en discurso claramente de amo y que en todo caso oscila entre amo moderno y amo antiguo cuando de lo que se trata es de qué palabra usarías o qué usarías ves perdés de vista el eje ves que perdés de vista el eje el corona flaco el corona hace falta explicarte que la corona y el discurso de amo son nada más que el significante en el que se apoya un discurso entendés que te digo estás aletargado quieres decir que tú todavía no pensaste una mierda si se tratara supongamos el virus escindido y bueno uno podría decir qué casualidad hay un discurso histérico dijimos que está en discurso histérico y el virus se llama escindido esto dijimos que está en discurso de amo claramente y dijimos que se origina en la corona en forma inversa dijimos que se origina en lo que pasó con la corona y está en discurso hasta el principito se enfermó o sea claramente esto tiene que ver directamente con el discurso de la corona o sea el del amo no no pero viste no te puede pasar de largo esto en todo caso por favor te pido que me admitas que como es porque el otro les dijo que lo tienen que considerar lo consideres nos dijeron que tenemos que entrar ok el otro te dice que tenés que considerarlo que coronavirus discurso de amo y por favor considera lo que te pido ahora que no lo consideraste lo cual quiere decir ya entraste en cuarentena mental que es el enemigo es el verdadero enemigo ya estás esperando en los noticieros yo ayer veía acá en Argentina los argentinos lo van a entender por lo menos si la vivieron ayer yo le decía a Marcela pero esto es la guerra de Malvinas otra vez si vos llegas a poner alguna cuestión que ponga de eso en duda algo apátrida te decía ahora ya sos este traidor a la vida directamente como después lo dijeron cuando en la guerra de Malvinas nos vendían que la gran cuestión iba a ser que de ahora en más Argentina iba a ir uuuh viste y manden a principitos si quieren y si quieren guerra va a haber guerra y al final del día todo el mundo frente a la pantalla a ver cuantos aviones ingleses cayeron uuuh vamos a ganar 4 a 2 es una mierda a ver cuantos murieron hoy uuuh que susto vamos a encerrar más la llave pongándole vuelta así no entra el coronavirus es una mierda yo estoy hablando de Argentina porque simplemente acá lo estoy viendo desde pero te digo que lo que muestran en todo el mundo es lo mismo está todo el mundo esperando a ver que decide el amo sobre tu vida porque un día el amo va a mandar un saber con el cual ese objeto que va a mandar llamado vacunita llamado curita llamado remedito ya está a vos te va a permitir emerger esto ya es otra cosa señores acá ya está el adonde del otro claramente puesto en juego controlarte la vida yo voy a hablar de cosas estructurales en el plenario voy a hablar de cuestiones estructurales y no estructurales un poco más anecdóticamente cotidianas eso que vos precisás como argumento porque lo estructural a vos no te convence si yo te digo ya veo que el adonde del otro acá es ponerse en amo para decidir sobre tu vida que queda fuera y que entra es un virus José Luis que le vamos a hacer ahí te voy a poner también las cuestiones de los datos con los cuales por lo menos le encaja el dato en la boca al yo se calla un rato y podés escucharlo estructurales estoy tratando de decirte que la urgencia es real estos señores ya están en lo que ocurre con lo cotidiano viéndose como el coronavirus es el virus del lugar de amo ante el discurso que podía irrumpir en la nueva era y lo que está haciéndose es por vía de como siempre grandes ideales en este caso te están cuidando y salvando la vida se están apropiando de la vida de la gente yo les voy a recordar a la gente que estuvo aquí cuando cuatro años atrás tres años y medio yo les dije empiezo a notar un extraño movimiento hacia apoderarse de internet que en ese momento eran señales muy suaves donde de pronto todo el mundo tenía miedo de lo que pasaba con internet porque me podían estar sacando una foto cuando estoy frente a la pantalla y a ver si me ven el culo y a ver si ven lo que estoy mirando y yo les dije esto es una señal de que están tratando de que la gente diga regulen internet bueno ahora ya es todo te regulan si podés salir si no podés salir esto ya están empezando a plantear está colapsando a internet va a haber que regular o sea se llevaron toma todo en la perinola todo no sabía que ya hay censura en youtube bueno más aún quizás hace uno ok yo por ahora trato de que lo piensen en términos estructurales para algo muy concreto que quiero por lo menos que te lleves de la reunión respecto de esto ya que el otro te dijo que tenés que que el gran problema es que todo el mundo está adaptándose a esa cuestión que infecta ahora el otro nos dice que tenemos que haber entrado por ahí demuestra estar del lado de la infección el otro nos dice que tenemos que estar tantos días en casa que tenemos que y que nos está diciendo el otro que tenemos que no no para ahí dicen acá no nos van a censurar para entendeme algo te das cuenta que hoy todo el mundo está desesperado para aprender a dar las reuniones por internet para tener alguna sala el colegio de los chicos colegio como diría el abuelo italiano el colegio un colegio que te cobra su super cuota y que se yo que están trabajando en sala de zoom que se llama que es una mierda le ofrecimos nuestra plataforma para ayudarlos y nosotros ya desde hace años de lo más normal del mundo te das cuenta lo que es leer efectivamente para dónde hay que ir para que la corriente no te lleve si hoy no tuviéramos todo esto y las reuniones seguían siendo como hasta hace no tanto personalizada nos vemos en abril si no te moriste en el medio y nosotros tenemos todo armado para lo que teníamos efectivamente lo que se necesitaba para dónde iba la humanidad no depender lo único que necesitamos todavía es que haya internet hasta que inventemos la supervisión por señal de humo si hay internet el problema está en que leer un fallido en la señal de humo todavía se me hace un poco difícil lo reconozco bueno pero entiéndanme que lo único que necesitamos es que haya internet nada más tenemos regulado todo y vos ves por los periodistas el papelón que arman con el tipo delante de la cámara duro se le entrecorta el audio uno acá otro allá periodistas con canales de televisión no tienen lo que nosotros tenemos acá el otro día me enviaron un video de la cajeta de patora qué sé yo qué es tan lástima realmente es una cosa que uno dice pobre gente yo no me refiero solo a ellos y a lo que dicen sino me refiero específicamente a esto que aquí cuando lo planteamos hace varios años dijeron no se puede y hoy gracias a no detenerse antes bueno esto por lo que ubicaron recién pero a ver te decía este juego de nos dijeron que tenemos que entrar lo tomo como el guión del discurso de amo aceptado nos dijeron que tenemos que hacer cuarentena nos dijeron y qué te dijeron retomo porque si no la tecnología y todo eso nos termina separando de la reunión lo mismo que nos une que te están diciendo que tenés que te están diciendo que tenés que vamos a ver lavarte las manos separarte en lo denso ¿te suena? ¿cuánto hace que vengo advirtiéndote en lo sutil de esto de lavarse las manos cuando llega el momento de dar respuesta? te están pidiendo que te laves las manos como solución cuidado con separar en lo sutil te están pidiendo que separes en lo sutil que te separes del mundo que separes al mundo de vos y te están recontraputamila advirtiendo las generaciones anteriores cuidado son los que más se infectan y los chicos los nuevitos los pibitos que se creían este indemne resulta que no ay no pero también la corona me está atacando a los nenes y entonces y ahora está atacando a la ¿movió a alguien de 19 años? no yo por ser pendejo eterno vos no te das cuenta que las tres cosas que son el adonde te están diciendo a lo que tienen que hacer son de las que te vengo tratando de advertir ayudar cagar a pedo para que por todas las vías te importen para para ¿lo ves? los tres adondes y no me meto en el cuarto ya decidí que ese cuadrante en el cuarto cuadrante digo pero los tres adondes en juego son conmensurablemente encontrables como recontraputamila advertidos desde hace años en la escuela cada vez que llega el momento de la respuesta vos te lavas la mano miras para otro lado laves mucho las manos y estás feliz pero vos te das cuenta que nos invitan a los gobiernos a la epopeya de los gobiernos es lo que los gobiernos más quieren que te laves las manos y vos te lavas la mano y vas a ser sano y nadie te va a joder y si no te lavas las manos eso es un peligro mundial es muy extraño ¿no? es muy extraño aislarte aislarte efectivamente y depender de las generaciones anteriores porque las generaciones anteriores se autoinfectan e infectan y vos ante eso ¿qué solución tenés? lavarte las manos y aislarte es de terror ver ahora extramuros lo que tantos años traté de que te entrenes en dar respuesta a intramuros pero más de terror todavía es ¿a dónde va esto? por razones que además voy a argumentar no solo en lo estructural porque nunca te es convincente pero también en lo no estructural sino en lo que es consecuencia de lo estructural en el retome de plenario pero entendeme ¿a dónde va esto? vos cada vez tenés más debilidad ¿vos entendés cuáles son las soluciones que están dando? no podés ver el sol no podés tener el sol sobre la cabeza ¿por qué tanto interesa en que la gente no vaya a la segunda casa famosa? pobre Tinelli acá me hago para que yo defienda a Tinelli en algo Tileni el de acá que yo digo es un Tilenol el Tilenol que te adormece te vuelve medio pelotudo vos mi programa de Tilelli es lo mismo que tomarte un Tilenol pero para que una vez en la vida yo diga pobre tipo se alquiló un avión privado para irse a su casita del sur del país para hacer la cuarentena y le tiraron con los pitbulls los moralistas la vicepresidenta del país se fue a Cuba a traer a la hija ya había cerrado la cuarentena no pasa nada pero digo qué interés que tienen de que la gente no vaya a la casa al aire libre dentro de un tiempo posiblemente prohíban salir al aire libre porque el sol activa el virus porque el virus con el sol se vuelve hincha de River y entonces ataca la gripe aviar también van a inventar algo para que vos te das cuenta que lo que están que no haya reuniones que la gente no se encuentre que la gente no se pueda mostrar afecto entre la gente que no haya exposición al sol esto yo quiero que lo entiendan el entramado que significa que nosotros lo estamos pasando acá la cuarentena en la sutil por horas llegamos esto es muy importante yo siempre le digo yo funciono a batería solar cuando en las reuniones le digo no a mí pónganme con el fersol a mí si no te estás debilitando y no te estás dando cuenta y me digo no pero tengo una hora de sol en el balcón anda a la puta que te parió si te crees que con eso vas a hacer algo de verdad tampoco necesitas de tu vida cargar energía yo quiero que se den cuenta que esto está yendo a un lugar muy claro de debilitación del sujeto si no hay reuniones no te podés divertir no podés intercambiar con la gente no te podés encontrar no puede haber intercambio energético no podés intercalar al sol no podés salir a la calle sos asesino serial si llegas a tener que ir a comprar un forro a la esquina y ni se te ocurre a estornudar porque de ahí en malla Hannibal te ponen la cosa acá y no es muy exagerado lo que estoy diciendo la misma gente está en contra de la gente y vamos por 10 días de cuarentena la peor parte de la cuarentena siempre sale y ya no se sabe cuánto más en el interior la gente no gana plata pero el gobierno te da un bono de 10 pesitos en el interior la gente no qué va a ocurrir todos sabemos que esto cada vez está buscando un límite mayor qué límite ver hasta dónde pueden llegar hasta dónde pueden regular las vidas ¿me entienden? ese es el amo dame un poquito más de tributo dame un poquito más de impuesto pagame un poquito más de tributo dame algo más no, no me satisface no me satisface un día le toman la bastilla le cortan la cabeza eso precisamente entienden que entienden que es el destino final en la peor de las vidas repetir otra vez lo peor de las anteriores cuestiones en la edad media o un poquito después cuando empezaba el oscurantismo y después cuando empezó entre el oscurantismo y el iluminismo o por lo menos el iluminismo digo bien hubieron ¿vos tenés cuenta que la ciencia está recurriendo a lo mismo de cinco siglos atrás? pero no es una metáfora ni que estoy canchereando lo que están diciendo es lo mismo que cinco siglos atrás Newton generó las leyes de la mecánica celestial en una cuarentena Chaquespeare sus mejores dramas los escribieron en una cuarentena y uno decía entonces no es tan mal así pero las casas tenían parque y jardín ¿vos me escuchás lo que te estoy diciendo? las casas tenían parque y jardín hoy están muy interesados en que te confines en el departamento ¿por qué tanto interés de que la gente no llegue si tiene la posibilidad de pasar? es como que tenés que sufrirla la cosa además y tenés que aislarte de todo aquello que signifique salud vida energía lo que yo trato de que en la escuela vea todo el tiempo que vos no te alineás del lado de la salud la vida la luz ¿entendés que está densificado y extramuros? lo que durante tanto tiempo la escuela te advirtió sutilizado e intramuros te pido que me digas si ves esto y en el año exacto en el que te avisé que iba a ocurrir terminó la séptima te lo dije el año pasado hasta hace un mes nadie hablaba de estas cosas y cuando empezó el verano y me dijeron vamos a tener un año como cualquier otra año un venicia como cualquier otra año y te dije ¿qué? ¿qué lo qué? no tenés idea de lo que estás diciendo voy a hacer lo más matémico posible la humanidad en este momento año en séptima terminado ¿qué pasó durante estos siete años? amplificó como año en séptima ¿qué? ¿qué plasmó? lo que no ¿entendiste? todo lo que está ocurriendo es lo que no querían que ocurriera y las soluciones no son no al no son más no no salir no contactarse aislarse que es un no lavarse las manos que es un gran no desde lo simbólico hasta en lo real no hay una sola cuestión que se esté ubicando de lo que sí por supuesto que esto termina en una vacuna en un remedio que en cuanto sea obligatorio y además regula en internet nos dieron la razón de todo lo que estamos diciendo esto va a otro lugar y cuando estés obligado a ponerte la vacuna y esté obligado a ponerme la vacuna generar un repartitorio de nueva era va a ser la única opción por la cual ya no te manejen tan bien la mente si me parezco demasiado con piranoico déjame que te dé algunos datos datos de los que a tu yo sí le convencen en el retome del plenario pero entende esto más tarde más temprano termina en que gracias la ciencia la vacuna nos va a dar y adentro de la vacuna como siempre vos tenés que creer lo que te están diciendo que te están poniendo está claro esto que estoy diciendo cambialo vacuna por discurso lo único que es es densificación de lo que el otro intenta continuamente que es apropiarse de tu vida como objeto pero este año en séptima está ocurriendo tal cual con los adondes que venimos advirtiendo y tramuros y además quiero que entiendan cometiendo el mismo error por el que en la escuchame lo que estoy diciendo cometiendo el mismo error por el que en las generaciones de la vieja era esto cada vez se densificó más esto llamado confundir virus con peste confundir virus con peste y que entonces lo que viene después es cada vez más temor al virus y no a la peste entonces te defendes del virus no de la peste ¿me entienden? cuando la peste es en todos los órdenes rigurosa y etimológicamente hablando lo que viene cuando no hay pistis la peste la peste es derivado de la falta de pistis yo voy a decírtelo en un lugar tremendamente matémico y cierro acá por ahora nuestra única vacuna contra la vacuna nuestro único no al no es la pistis o nos viene la peste la peste no es el virus la peste es el amo el amo que te dice separación en lo denso es la solución lo único que podés hacer ante las generaciones viejas que te están contagiando es lavarte las manos y no considerar lo que en el plenario voy a eso lo estoy reservando el origen de el retome ¿qué pisi? ¿quién habla de pistis? pistis querido pistis y si no entendés afortunadamente tenés una maravillosa cuarentena para bajarte todos los plenarios donde nunca hablé de otra cosa que de pistis para contarte y los reportajes donde nunca hablé de otra cosa que de pistis para contarte que la pistis es lo único a lo que acudió Cristo a lo único que acudió Mahoma y a lo único que acudió Buda cada uno con sus términos Cristo directamente nombrado como pistis como con lo cual vos efectivamente no serás de la tierra sino que estarás en la tierra buena idea en este tiempo tienen de aquí a mañana para enterarse de que es la pistis y no confundirme la pistis con la pistis que precisamente en esto es lo que se está jugando de avanzar hacia acuario lo que te acabo de decir en principio tomalo como un matema posible te están vendiendo cada cosa por internet que te las vendes todas te las compras todas por la tele ahora y dos mil muertos cuatro mil muertos y que todo eso es por el coronavirus y que el coronavirus es un virus y que es un virus y que además el problema es el virus y que vos te salvás un montón de cosas ok tómamelo como una hipótesis en principio fácilmente comprobable pistis o pestes ¿por qué te crees que la cuestión son dos polos? porque o consideras la pistis o te toma la peste y en forma inversa porque la mejor manera de medir tu pistis es que ocurra entre vos y las pestes y hoy las pestes están densificadas extramuros y en un lugar al que al yo le interesan lo mejor que podés hacer ante esto es tomarte en serio tu pistis y si vos te das cuenta más allá de los pelotudeos pendejadas canchereadas desafiadas nos dijeron que teníamos que entrar de turno que yo hace tiempo esté tratando de que te intereses en vos es que te intereses en tu pistis por eso nos encontramos ahí en ese lugar que nos protege de todas las pestes la pistis como mejor lugar en el cual se mida tu lugar de protección más allá de depender de cualquier paradigma porque la pistis depende de vos y de ninguna otra cuestión todo lo demás te está haciendo cada vez más dependiente y esta reunión ha demostrado que ya se ven en vos efectos de que la peste te está alcanzando que la peste la peste de que la peste te está alcanzando